Para congelar el fotograma de un vídeo en Premiere, haz lo siguiente. Selecciona el clip de vídeo y coloca el marcador sobre el fotograma que quieres congelar. Haz clic derecho sobre el clip y selecciona Añadir congelar fotograma. Esto hace que a partir de este fotograma, el vídeo deje de reproducirse, quedándose congelado hasta el final. El fotograma congelado puedes alargarlo o acortarlo lo que necesites. Si lo que buscas es mantener congelado el fotograma durante un tiempo, pero que después continúe reproduciéndose el resto del vídeo, tienes que utilizar otra opción. Coloca el marcador de tiempo en el fotograma que quieres congelar. Haz clic derecho sobre el clip de vídeo y selecciona Insertar segmento de congelar fotograma. Si mantienes pulsado Control, puedes alargar o acortar el fotograma congelado, de forma que el resto del vídeo va a mantenerse pegado a la derecha. Pero si prefieres, puedes separar el clip de vídeo de la derecha, acortar o alargar el fotograma congelado arrastrando el borde con clic izquierdo y luego volviéndolo a juntar con el clip siguiente.